Y nos metemos en lo que es la Semana del Centro Piamontés, que tiene absolutamente de todo esta Semana de la Inmigración Piamontesa, con espectáculos artísticos, cultura y mucha, pero mucha gastronomía. Fiamá. Hola, buen viernes para todos. Y qué lindo terminar el viernes de esta manera, aquí en el Centro Piamontés, donde acaba de finalizar una muestra pictórica del arquitecto Mariano Arteaga. Y hay muchísimas actividades más hasta el miércoles 10 de julio, que ahora estamos con la Presidenta y vamos a conocer. Buenas noches, Mirna. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Una dicha completa de actividades. Queremos conocer cuáles son. Bueno, comenzamos el 4 hasta el 10. Ayer con un brindis con las instituciones, sus presidentes, y hoy la muestra pictórica del arquitecto Mariano Arteaga y dos escritoras que presentaron sus libros. Mañana está el Coro Meridies con la dirección de Virginia Bono. El domingo, el almuerzo tradicional de la Baña Cauda. El lunes, una charla de la profesora Adriana Crolla sobre raíces piemontesas y el baile clásico de las alumnas de danza. Y el miércoles, bueno, el martes 9 estaremos en el acto del 9 de julio. Y el miércoles tenemos una entrega de sillas de ruedas que ya tenemos pactada, una reunión con la coordinadora de CILSA, que quiere dejar acá elementos, tanto para si los necesitamos o para los que lo necesiten, venir acá a buscarlos. Bueno, Mirna, y también se realizan muchísimas actividades aquí en lo cotidiano, en lo que es el centro, ¿cómo cuáles? Bueno, tenemos principalmente el idioma italiano. Y después, ahí está danza clásica e italianas, por supuesto. Después está bachata, folclore y deportiva. Tenemos taekwondo, karate, jiu-jitsu. Después hay ajedrez, yoga, tai chi. Y, bueno, por ahora, esas. Por ahora, pero bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, y seguimos con el vicepresidente. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto, buenas noches. Bueno, ¿cuántos años hace ya de la fundación del centro y la importancia que tiene esta semana? El centro se fundó en el año 48, el 4 de julio de 1948. Ayer fue nuestro 76 aniversario. La Semana de Inmigración Piemontesa dura hasta el 10 de julio y conmemora la llegada del primer inmigrante de Piemontesa a Tierra Santa Vecina, que se afincó en la zona de San Agustín, Miquel de Taberna, que llegó el 10 de julio de 1859. Por eso, mediante la ley 14100, que se gestionó hace un par de años, es que se declara la Semana de Inmigración Piemontesa. ¿Su fundación no funcionó aquí, no? No, no, se fundó en el Colegio Don Bosco. Desde los años 70 es que tenemos las instalaciones acá en 3 de febrero, 32-53. ¿Y todas estas actividades son libres y gratuitas? ¿Puede venir cualquier Santa Fecino? Las actividades son para asociados. Todas las personas que desarrollan esas actividades que comentaba Mirna son asociados. En el caso de las que estamos desarrollando en este momento, sí, son libres y gratuitas y demás. Salvo el caso de la baña cauda de mañana, por supuesto. Pero, si no las otras actividades, la gente se hace socia de la institución y puede participar en cualquiera de ellas. Además, acá se desarrollan talleres en convenio con la gente de Va y Ben Espacio de Movimiento. Tenemos talleres para jóvenes con discapacidad intelectual, que desarrollan cuatro talleres acá en la institución. En su momento, la pandemia, bueno, complicó la situación del tema de salud mental y empezamos a trabajar acá, lo cual fue un gusto realmente enorme para nosotros y un desafío interesante. Muchísimas gracias a los dos por el tiempo. Y que tengan una linda semana. Al contrario, muchísimas gracias a vos. Bueno, chicos, ahí cerramos este móvil aquí en el Centro Piamontes. Y recuerden que las actividades van a estar hasta el miércoles y son con entrada libre y gratuita. Y si no me equivoco, Fiamma, el domingo hay baña cauda. El domingo hay baña cauda. Todos invitados. Así que... Para este frío te digo que viene... Exactamente, no se puede perder. Viene mil. El fin de semana es ideal para comer baña cauda. Muchísimas gracias, Fiamma. Nos vemos en un ratito. En unos minutos nos vemos de nuevo.